Por dar saludo, Carlos y compañeros, pues me toca presentarles un poco acerca de la telemedicina. Para esto pues tenemos en primer lugar la definición de la telemedicina, que es según la Organización Mundial para la Salud, es la prestación de los servicios de salud por parte de los profesionales sanitarios a través de la utilización de tecnología, de la información y la comunicación, para el intercambio de la información. También esto pues es válido para el tratamiento, para la prevención de enfermedades, para realizar investigaciones, para realizar evaluaciones de los pacientes y para realizar una formación continua de profesionales sanitarios. Todo ello como el objetivo final de mejorar la salud de la población y de las comunidades. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que la telemedicina ha habido un gran desarrollo, en el cual no solamente se utiliza la llamada vía telefónica para ponerse en contacto con los pacientes y darle tratamiento o seguimiento a alguna patología, sino que también a través de la telemedicina, los profesionales de la salud pueden hacer interconsultas entre ellos mismos, para evaluar el estado de un paciente y poder tratarlo de la mejor manera. Así también lo podemos ver ejemplificado con lo que nosotros realizamos, pues nuestras jornadas educativas son a través de utilizando las tecnologías de la información y esto pues conlleva la formación de nuevos profesionales y es un uso más que se le da a la telemedicina. Como parte de esto tenemos una reseña histórica, pues la telemedicina no es algo nuevo como podríamos pensar, ¿verdad? El tema ha tomado mayor auge en esos tiempos, pero la telemedicina tiene mucho tiempo de venirse utilizando. En 1900 se realizó la transmisión de resultados de rayos X a través de un telégrafo en el país de Australia. Luego pues para 1920 los sistemas de radiotelegrafía en países nórdicos de Italia ya eran utilizados. También la telemedicina existe como tal desde fines de la década de 1950. Una de sus primeras implementaciones se efectuó en la Universidad de Nebraska en Estados Unidos y consistió pues en un circuito cerrado de televisión bidireccional que se comunicaba a través de pequeñas ondas que se usó para el tratamiento a distancia de los pacientes y para realizar una educación a nuevos profesionales de la salud. Otros proyectos pioneros que también hubieron fue la conexión a satélite entre un hospital de Anchorage en Alaska con otros en Sacramento de California. También los primeros proyectos como también estuvieron dirigidos como la teleconsulta, la teleeducación que también es otro de los usos que se le puede dar a la telemedicina y pues su desarrollo ha sido tan sofisticado como lo que actualmente estamos viendo. El creciente nivel de complejidad se dio también en la década de 1960 pues se fueron adaptando las telecomunicaciones y han ido revolucionando con el uso de los teléfonos, ¿verdad? La implementación de los teléfonos, el surgimiento de esta nueva tecnología también trajo mucho beneficio para los pacientes pues ya se podían tratar de esta manera. Uno de los usos que se le dio fue en 1960 por el personal de la NASA que utilizaban la telemedicina para comunicarse con los que se encontraban en misiones oficiales y pues ahí decidían valorar el estado de salud de sus misioneros, ¿verdad? Y controlar los parámetros fisiológicos que utilizaban a través de los trajes espaciales. La tecnología espacial aplicada en la asistencia médica y en la reservación también fue uno de los usos bastante interesantes en la década de 1972 a 1975 pues se prestaban servicios médicos a los astronautas también como se mencionó anteriormente en este se prestaban servicios de rayos X y electrocardiogramas. Posteriormente pues de otros países los que se quisieron quedar atrás como Cuba que también empezaba a utilizar la telemedicina en 1970 experimentando pues con señales de transmisión a través de teléfonos a radio con la finalidad de buscar una mayor calidad de los diagnósticos mediante una segunda opinión que era lo que les decía, ¿verdad? Que a veces, muchas veces un médico tiene dudas acerca de un diagnóstico para un paciente pero le consulta a otro colega y pues esto facilita darle un mejor diagnóstico al paciente. Luego pues tenemos que en el 2001 un doctor en Nueva York elimina la vesícula enferma de un paciente mediante un brazo robótico eso quiere decir que no solamente es la comunicación a través de los teléfonos o los diferentes medios tecnológicos sino que también pues la utilización de las diferentes pantallas para realizar mejores diagnósticos para los pacientes como dice aquí el brazo el brazo de un robot que se proyectaba a través de una pantalla también tenemos hoy en día pues como se utilizan los brazos en C se revelan las imágenes y mediante eso pues se va realizando la reconstrucción o la reparación de los huesos en los pacientes cuando son cirugías de ortopedia y eso pues por mencionar ejemplos la ultrasonografía también es otro de los ejemplos de uso de la telemedicina esto pues como parte de una pequeña reseña histórica de lo que ha venido haciendo en el tiempo luego pues tenemos las aplicaciones actuales de la telemedicina como se ha venido mencionando pues se utiliza para realizar procesos asistenciales se puede utilizar para como información entre profesionales para comunicar un diagnóstico o tratar de una manera diferente a los pacientes como información para los ciudadanos a través de la educación vemos que hoy las tecnologías de la información son utilizadas también por los radiodifusores y las televisoras para comunicar o dar a entender un anuncio o un spot en cuanto a salud para el cuidado de la salud en cuanto a prevenir enfermedades o promover diferentes hábitos alimenticios o hábitos o estilos de vida diferentes que contribuyen a mejorar el estado de salud de los pacientes también pues se puede utilizar como un proceso de apoyo las ventajas de la telemedicina entre las ventajas se encuentran pues que tienen un buen acceso a la información de los pacientes hoy vemos que hay diferentes aplicaciones y diferentes sistemas en los cuales pues ya se puede llevar registrada la información de los pacientes también se pueden tener diversas especialidades médicas con el simple comportar un teléfono o tener el número de un especialista pues se tiene acceso a este especialista médico también disminuye el riesgo de propagación de enfermedades que es lo que actualmente verdad y creo que el año pasado también se dio bastante que se utilizó de gran manera fue de una gran ayuda a la telemedicina ya que la mayoría de las consultas de enfermedades crónicas se daban a través de estos medios para reducir el riesgo de contagio de los pacientes por el COVID a las embarazadas también se les estaba dando sus controles prenatales a través de la telemedicina también pues se da una reducción de los costos en los servicios médicos también hay una capacidad trascendente de los límites geográficos y temporales pues no es necesario digamos un paciente vive en una zona que queda un poco alejada del hospital a través de la telemedicina pues se rompen esas líneas esa distancia geográfica también ofrece confort al paciente ya que puede recibir la consulta a través de la comodidad de su casa las desventajas de esto es pues la disponibilidad y el costo pues para poder acceder a ello es necesario contar con un teléfono inteligente o una computadora y pues esto genera un costo también para el paciente de verdad no todos los pacientes tienen las mismas posibilidades y podrán acceder a ello también pues la preferencia por la atención presencial hay pacientes que prefieren mejor que el médico los mil porque sienten que los va a evaluar mejor y en cierta manera también tienen la razón hay enfermedades en las cuales no se puede trabajar o diagnosticar a través de una simple llamada sino que es necesario la exploración física del paciente también pues puede representar limitaciones para algunas enfermedades como lo que acabo de mencionar hay ciertas patologías que es necesario que el médico esté presente y pues pueda evaluar correctamente al paciente luego pues las soluciones que ofrece la telemedicina es que evita los desplazamientos innecesarios y el colapso de los centros sanitarios proporcionando comunidad para el paciente y el ahorro para el sistema hace que pues las unidades no se encuentren colapsadas o llenas por consultas pequeñas consultas verdad que se pueden resolver de forma fácil con una llamada o con ponerse en contacto con el médico se pueden resolver pues tenemos también la disponibilidad como otra de las soluciones que ofrece es la disponibilidad de especialistas en áreas rurales para los servicios de emergencia y para los turnos de guardia también el paciente es priorizado cada vez más la calidad de su diagnóstico y el tiempo de respuesta pues se le brinda una respuesta inmediata y no está esperando así como se asiste a una unidad médica o algún centro de salud que este primero tiene que seguir tiene que ser reclasificado en el triage para luego poder recibir su atención médica en este caso de la telemedicina pues se le da su diagnóstico pasa su consulta y de forma rápida se optimiza también se da la optimización asistencial que son los mejores tiempos de respuesta y la reducción de las listas de espera y la mejor asistencia de la parte del paciente en esto en el caso de las enfermedades crónicas verdad también se da la optimización y la reducción de costes y la mejora de la productividad en el uso de los recursos la posibilidad de cubrir necesidades puntuales a un menor costo también existe siguen existiendo una consulta con el médico presencial no obstante se ofrece también una variedad de especialistas temporales o espaciales con los que se puede consultar mediante internet o mediante las llamadas telefónicas ofrece también una posible solución a varios de los principales retos de la salud actual como son el envejecimiento las enfermedades crónicas la demanda creciente de los usuarios con las corresponsabilidades y el déficit de especialidades en el término de áreas geográficas bueno la telemedicina actualmente en El Salvador fue utilizada creo que tuvo su mayor boom hoy con el hecho de la pandemia por el COVID-19 en el cual pues como se lo mencionaba anteriormente la telemedicina para las embarazadas fue un gran beneficio pues le otorgaban los controles prenatales a través de ellos los cuales pues estaban dejando de dar ya que no eran una prioridad y mientras tanto la embarazada se encontraba estable en términos digamos así en términos complejos le decían de que no se debía de presentar a un centro de salud en cambio con la reforma que se dio y se actualizó la telemedicina pues ella recibía sus controles prenatales a través de las llamadas telefónicas también se dio una un presente se prepararon lineamientos para la atención de una salud mental por servicio de niña de tele salud en marzo de la emergencia de COVID-19 fue un gran avance pues se crearon este lineamiento para poderle dar atención en salud mental a aquellos pacientes que lo necesitaban sabemos que también la pandemia causó un gran impacto en la salud mental de muchos profesionales debido a los periodos de cuarentena prolongados que hemos tenido y también debido al miedo que se respiró durante la pandemia al miedo al contagio que había crearon problemas de salud mental que pudieron ser atendidos a través de las consultas por telemedicina también se dan los lineamientos técnicos para el contacto y seguimiento de casos positivos y sospechosos de COVID-19 mediante la estrategia de telemedicina esto pues actualmente se utiliza bastante los pacientes que tienen sospechas de tener COVID-19 se ponen en contacto a través del 132 este llaman consultan le refieren sus signos y síntomas a los operadores y pues si es necesario ellos consultan un médico y si no pues lo dan como un caso sospechoso de COVID-19 y mandan el medicamento correspondiente verdad para poder tratar la enfermedad este ha sido otro de los grandes avances que se ha dado en el caso de la telemedicina también en el cual pues el paciente recibe su tratamiento inmediatamente se llama y al siguiente día pues ya están enviando el medicamento para que pueda ser tratado ahora bien les quiero presentar un pequeño video este video es de Perú pero habla acerca un poco del desarrollo de la telemedicina como esto se ha venido surgiendo y solo permítame el link ahorita se lo subo y y se ha venido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquellas personas de difícil acceso geográfico y que tal vez no pueden llegar por a o de razón a un centro de salud, pueden intervenir, hacer estrategias en atención primaria en salud. También pueden tener un acertamiento de la información en salud a los lugares más remotos del territorio nacional y disponer de plataformas virtuales que faciliten el desarrollo de la telemedicina. No solo a través de los teléfonos, sino que pueden desarrollar esas plataformas, ¿verdad? En el cual puedan tener acceso la mayoría de las personas. Esto ha sido todo con la presentación. Si tienen alguna duda, algún comentario, estaré pendiente para poder resolverlo. Muchas gracias.